¿Seguís vos con la tercera más esperada que tenés para el resto del 2015? Mi tercera más esperada es Joy, la nueva película del señor David Russell que vuelve a reunir parte de los mejores actores del mundo que ya han trabajado con él prácticamente el reparto principal de Silver Lining Playbook estamos hablando de Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, el señor Robert De Niro sumando ahora a alguien como Edgar Ramírez, el actor venezolano que protagonizó Libertador que está siendo parte también de otras películas tuve la oportunidad de hablar con él recientemente en un evento promocional de la película The Point Break y realmente yo le pregunté más sobre Joy que sobre Point Break porque me interesa mucho más y él me decía que si David Russell es un genio, es un maestro la forma que él tiene para trabajar con los actores es única obviamente como sabemos eso funciona porque casi siempre sus actores están nominados a todos los premios más importantes me gustó muchísimo Silver Lining Playbook disfruté la otra película American, creo que era American Gangster o no, era American... American Hustle American Hustle, exactamente así que me gustó muchísimo este tráiler lo vi en CinemaCon, creo que fue uno de los mejores tráileres que vi en CinemaCon era solamente momentitos de la película sin diálogo y se escuchaba una campana nada más la historia súper original basándose en esta muchacha Jennifer Lawrence que forma como una especie de imperio empresarial fabricando, creo que es una especie como de aspiradora un aparato doméstico que algo, si uno lo lee en el papel, parecería súper aburrido pero en las manos de David Russell en su imaginación y con este gran elenco realmente me hace babear esperando tener la posibilidad de verlo en la pantalla grande sí, a mí la verdad que él siempre me interesa y también digo, creo que lo que más se aprecia de él es un caso parecido al de Paul Thomas Anderson en donde capaz que la película a veces no es tan buena pero todas las actuaciones son espectaculares y los actores terminan nominados creo que él no sé si está teniendo más renombre del que se merece últimamente pero por lo general termina nominado en absolutamente todo y 2x3 gana algún premio pero siempre medio que gana el debe creo que esto hay que esperar a verlo para qué es lo que pasa pero creo que el tipo en serio está enamorado de Jennifer Lawrence porque la usa para todo además de que siempre repite muchos de sus actores pero también esa es otra de las películas que está en el problema como hay que hacer un top 5 me quedó afuera pero capaz que también si hubiera otras opciones o le hubiéramos hecho 10 capaz que también era una de las que entraba no 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 FOTOFILMACIÓN 22 VIDEOS Y FOTOGRAFÍA PROFESIONAL 15 AÑOS, BODAS, INFANTILES FOTOFILMACIÓN 22 EL ORIGEN DE TUS MEJORES RECUERDOS CONTACTO 095-20-9006 Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar. Dispone también de salones multipropósito, adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales. Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno, pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre. Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco. Proyectos de calidad cultural en todo el país Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios Fondos de incentivo cultural Hola, hola,ょ También acjanos los cinco testigos